¡Suscríbete al canal! Una periodista incisiva, sí las hay Fernando, te hago una pregunta Porque tengo confianza contigo ¿Qué orientación tosexual tenés? Bueno, yo hasta hace poco tuve pareja Estuve saliendo con una promotora Si fuera gay no tengo ningún problema En venir y decírselos Es más, tengo muchos amigos gays Y yo creo que uno se tiene que sentir feliz con uno mismo ¿El uruguayo es sexy? Mirá, mirá ¿Has tenido la fortuna de conocer a un uruguayo sexy Medio bombón? Mirá ¡Basta! ¡Basta! ¿En serio? Estás colorado, Robertito Me extraño de vos No puedo Yo te juro que si no patiaría por este lado Te invitaría a salir Nosotros seríamos inelécto Inelécto Una pelea de fémur Pensar que por preguntas menos incómodas Se levantó el bono y responde Lo que me gusta de Martina es humanidad La prueba de que es humana es que se equivoca Como cualquier mortal Muchas gracias Muy bien, Martina En un ratito vamos a hablar Muy bien Nos vamos a sentir en breve Del resto de las actividades del fin de semana, ¿no? Porque pasó mucha cosa Hay mucho material para compartir ¿Qué te voló? Lo siento, estoy un poco confundida Ahora nosotros nos vamos, dale Bueno, muy bien Estábamos entonces en contacto Martina no estaba recibiendo nuestro retorno Un cine de seis dimensiones Es como un gran simulador, ¿no? Como para terminar un poquito Y para... ¿Cómo es esto? Para sentir un poco la sensación del día de hoy De lluvia, también caen gotas Muy bien De los espectadores Que quisiste robarle un beso a Rocío Marengo Entonces me quedó como eso Y a vos que te da la cara para todo Te quiero invitar a que nos vayamos por ahí Porque hay un montón de modelos Escuchame, disculpás Disculpame, te lo robo acá Yo te doy una sola Otra opción, me das un beso de cinco segundos Y yo lo hago No tiene nada No me dio... No pa... No pa... Esto no pa... No Bueno, después vemos, dale ¿Qué han hecho? Lo que me dijo detrás de cámara El Rulio no me dijo hola Simplemente me miró a los ojos y me dijo ¿Ya hiciste el amor en este 2014? Directo al corazón No respondí Erral es humano y Martina es divina Y a vos, Rulito Esta piba rechazó un jeque árabe Que le ofreció un palo verde Por pasar dos días con él en un yate ¿Sabés? Escupió un jeque ¿Cómo no te va a echar fría? Un camello como vos Escupió una cosa Pero tanto las perlas Como el rigor periodístico Quedan eclipsados por los atributos Y el desenfado de esta fémina Dispuesta a aprobarlo todo Junta a Lesslie, Martina Día perfecto para vos ¿Cómo te va? Día caluroso Bienvenido al paraíso Martina, no hables hoy Martina, Martina Martina, hoy podés decir lo que vos querés ¿Qué es una idea? Que estoy vestida por todo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Los accesorios de dónde son ¿Tenés algún tatuaje? ¿Puede ser ahí por la panza? Te digo Esta es salamandra ¿Una qué? Salamandra Que es el símbolo de la mujer Se están matando acá Así que Tengo otro tatuaje en la nuca Que no sé si tienen que lo muestra ¡Sí, sí! Sí, muestra en la nuca No más abajo Es un caballo Es que interesante Es bastante más significativo para mí ¡Soy un caballo! ¿Cómo que? Ha sido el mejor movimiento Te quiero Excelente ¡Una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Además salió ¡Belleza, nene! ¡Belleza! Picture in picture Gracias a las once y media Lindo crucero, ¿eh? Lindo crucero Y la de barco La chica perfecta Voderec La Voderec uruguaya Es Martina Graffi La tenemos en el escena ¡Oh! Gracias, Jime Pero con esas presentaciones ¿Por qué no me das la clase sin remera? ¿Qué clase de fiesta es esta? ¡No se hace rogar! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Uruwai! ¡Uruwai! ¡Sí! ¡Uruwai! 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 Las chicas, ¿qué tal? ¿Cómo haces? Bien, bueno, no es un asunto... ¿Tú es tímido? No, no es que sea tímido Pero bueno, estamos trabajando y... Pero él tiene buena visión ¡Ya hay el gallego, qué fenómeno! ¡Ay, la ola! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ay, la ola! ¡Pero qué hacer! ¡Se va a caçar! Fue emocionante Martina Está con otro bikini en la piscina Usted es genial No puedo dejar de aparecer en bikini Muy bien Y lo mismo para la mañana que para la tarde Por lo menos así no quedo en deuda Esta mañana fue, no escuchaba nada Estaba todo el estudio como loco Tienes razón Incorporé como un tip para el vivo Cuando empiezo a ponerme nerviosa Me trabo con algo, bueno voy a empezar a pelar Voy a tener siempre un bikini abajo, llueve Lo de ayer es un exceso Uno se tiene que hacer desear Tampoco es que vamos, vamos todo el tiempo Pero antes tapaste toda Martina Se ve que anoche cayó un chapuzón Un chaparrón Que tema que tengo con eso Cuando empiezo a ponerme nerviosa Me trabo con algo, bueno voy a empezar a pelar Uy si, eres una niña mala Pero como está Impresionante Por las dudas me vine preparado Fusiona, a ver Nace una estrella Y ahora Mendel C Quiero más Quiero ver más chicas lindas Producción Vamos arriba Hacerlas pasar de a uno No importa, no importa cuántas Quiero ver Más Bien Estamos en graves problemas Y nos dieron las 11 de la noche Arriba colorado Mucho chaval No, no, no Es una pesadilla Por favor, por favor Saquen esto Es una cosa desagradable Impresentable Por mucho menos que esto Hubo peleas este verano La más insólita de todas La que protagonizaron Fernando Cristino Rodrigo Díaz Y gran elenco Advertimos que se verán imágenes Muy fuertes Con denuncias De apropiación Indebida De sábanas de Kitty Estás al tanto del escándalo Que se produjo Entre Rodrigo Díaz El último No pará Nosotros no trajimos a Rodrigo Díaz acá No trajimos a Rodrigo Díaz 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 Estaba todo bárbaro Los besos Los abrazos Sí, Rodrigo estaba muy contento De su participación En una obra que están haciendo En el hogar Sí Estuvo una sola función El estreno Es ridículo Me sentí muy mal Y creo que jugaron conmigo Hicieron otro mío una colchoneta Hacia Cristino Management Y estamos viviendo En la misma casa Y nada Lo que quería aclarar Era lo de Rodrigo Que él eligió dormir En la habitación De nosotras Se dio que teníamos una fiesta Y cuando llegué Bueno No tenía mi sábanas Oh no Me había robado las sábanas Escuché Me había robado las sábanas Porque las mías Son de Hello Kitty Uy, ¿es que la leche? Claro Claro Porque ¿Qué te crees? Que venís de Buenos Aires Y sos Rodrigo Díaz Venís a usar mi Hello Kitty Llegó el tipo Roncando Babeando mis sábanas Horrible Imagínate El asco que me dio Que llegué Y le dije Ya nene Correte de acá Dame mis sábanas No, que estoy durmiendo ¿Qué te pensás? No, dame mis sábanas Porque son mías Y ahí bueno Empezamos a discutir A estos pibes Se les fue la moto No como el Rafa Que esta vez encontró A unos ladrones postmodernos Que choraron Una vaca violeta Para hundirla En el depravado Mar del estupefaciente Si te subís Esto no me cae Genial Si te subís Esto no me cae Pero la choreamos Lo que tiene es tremenda punta En la oreja La vaca está fumando Por la oreja Pongámosle nombre ¿Cómo le queda un rafino? El rafino A la que le abrí la boca Oh carajo Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la macoña Que a algunos Le pega mal En fin Unos ven elefantes rosados Otros vacas violetas Depende como les pegue Es lo que pasa Cuando se está Demasiado tiempo Con la cabecita al sole ¿Qué noche Teté? ¿Nos vamos cómo? Moviendo las cabezas Efecto Oh pero como se mueve Es un pushing ball Salta por un lado Salta por el otro Bueno aflojá un poco Que ya me está empezando a doblar El ACB El ACB Mirá demamar Yo ¿Qué intento de bezártirme? No Yo Al Al Gracias.